Mirando atrás en el tiempo, cuando la vida era más sencilla Quedábamos en los parques y nos hacíamos compañía Todos teníamos sueños, mil ideas para el futuro Siempre pensando en salir, nunca tuvimos un duro Os buscaré en mis recuerdos Revisaré aquellas fotos Pasearé por las calles en las que fuimos nosotros Os buscaré en mis recuerdos Revisaré aquellas fotos Pasearé por las calles en las que fuimos nosotros Mirando atrás en el tiempo, cuando la vida era más sencilla Quedábamos en los parques y nos hacíamos compañía No volverán esos tiempos No somos ya aquellos cuatro Que nadie grite mi nombre Nuestro pasado se esconde Cuando la luna me hable Del roma y otros colegas Aquel garito de arriba Se llenará de fantasmas No volverán esos tiempos No volverán esos tiempos No somos ya aquellos cuatro Que nadie grite mi nombre Nuestro pasado se esconde Cuando la luna me hable Del roma y otros colegas Aquel garito de arriba Se llenará de fantasmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.